Hola, hoy os traigo la nueva ROM CyanogenMod 9 Final 2.1 para nuestro Samsung Galaxy Aze. Esta es una nueva versión, concretamente la segunda, que ha sacado este desarrollador de CyanogenMod 9 para nuestro Galaxy Aze, así que vamos a ver todo lo que trae nuevo. En lugar de comentaros todos los cambios que ha implementado, os aconsejo que vayáis a ver el vídeo de AOSP Final 2, ya que son proyectos que ha enlazado, y por tanto todos los cambios que ha traído esta versión son los que trajo la Final 2 de AOSP. Os dejo el link de ese vídeo aquí abajo en la descripción. Bueno, pues vamos a comenzar. El link de descarga de la ROM también lo tenéis en la descripción, y también tendréis el link a un tutorial en el que enseño cómo instalarla en nuestro Samsung Galaxy Aze. Bueno, vamos allá. Vamos a desbloquear, y lo primero que quiero que sepáis es que, a pesar de que sean proyectos enlazados, es decir, que todo lo que funciona aquí funciona en AOSP, y al contrario, todo lo que no funciona tampoco funciona en AOSP, quiero que sepáis que son kernels diferentes, ya que esto es CyanogenMod, y lo otro era Android puro, es decir, esto es Android 4.0 también, obviamente, si no, no sería CyanogenMod 9, pero aquí tenemos una serie de cosas, una serie de detalles, y de aplicaciones diferentes, y de configuraciones, que para algunas personas puede gustarle más este tipo de ROMs, y para otras les puede gustar más la interfaz más nativa, que es lo que aportaría AOSP. Bueno, pues vamos a comentar, como no, la versión de Android de la que estamos hablando, que os quiero asegurar que esto es 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Bueno, aquí tenemos también por debajo Final 2, el tipo de kernel, por ejemplo, entre otras cosas, que está aquí, y si nos vamos a ver las aplicaciones, yo no puedo enseñaros el espacio que viene disponible, porque yo he hecho mis instalaciones, pero por defecto viene con aproximadamente 115 MB, que bueno, no está mal. Eso sí, en este tipo de ROMs, dudo mucho que se pueda hacer partición de tarjeta SD, yo no lo he probado, por tanto, bueno, si alguien lo quiere probar y ponerlo en los comentarios, os invito a que lo hagáis. Bueno, pues vamos a empezar ya así, viendo lo que sería el launcher por defecto. Este es el launcher Trebuchet, que entre otras cosas, si de algo se destaca CyanogenMod 9, es que podemos configurarlo. Aquí, como veis, se ha añadido un apartado de interfaz gráfica, donde podemos añadir y configurar, entre otras cosas, el número de pantallas de inicio, la pantalla por defecto, el número de filas y columnas que tengamos en nuestras pantallas, el espaciado, la barra de búsqueda, que podemos quitarla o ponerla, esta barra que estáis viendo ahora mismo por aquí. Y bueno, algunas otras cosas, como el bloqueo de pantalla, que podríamos poner más accesos directos que los que vienen por defecto, que es únicamente el de desbloquear a la derecha y el de cámara a la izquierda, y bueno, además aquí podríamos añadir algunos widgets a la pantalla de bloqueo, además podemos configurar el sistema, y bueno, podríamos añadir, por ejemplo, este estilo de batería con el porcentaje, y bueno, alguna serie de detalles interesantes que OSP no implementaba. Además, también al ser CyanogenMod 9, pues podemos configurar algunos apartados más del rendimiento, como por ejemplo, la gestión de la memoria, aquí hay estas dos opciones, podemos controlar mejor la frecuencia mínima y máxima del CPU, bueno, son algunas de las ventajas que da CyanogenMod 9. Bueno, pues una vez visto que este es el launcher Trebuchet, vamos a empezar viendo lo que serían las diferentes aplicaciones que vienen en lo que es el cajón. Aquí como veis tenemos la aplicación de teléfono, el dialer, las llamadas recientes y los contactos, aquí tenemos los contactos, también una interfaz diferente a la que venía de teléfono, tenemos aquí los mensajes, y vamos a aprovechar para mostrar el teclado de la ROM, que bueno, si esto es CyanogenMod 9, precisamente es una ROM que emula, como quien dice, o que es prácticamente Android puro, es una ROM bastante limpita, y que bueno, la verdad es que en ese tema no han cambiado nada, ni mucho menos. Por tanto, conservamos el teclado de la ROM de Ice Cream Sandwich. Bueno, aquí estamos entrando al navegador para que veáis un poco la velocidad de carga. Si bien no es lo más rápido del mundo, o lo mejor, pues tiene una carga normalita, y bueno, vamos a entrar en este caso en mi canal, vamos a ver, vamos a esperar a que reaccione. Como veis, bueno, aquí se demuestra, entre otras cosas, que esto es una versión 2, es decir, a diferencia de AOSP, pues esta ROM le queda todavía bastante desarrollo por delante. Vamos a entrar, aquí como veis estoy conectado bajo una red Wi-Fi, y bueno, como siempre hago, en estos segundos de espera, os comento que esta ROM, en lo que respecta al tema de la rotación, al tema de los sensores, ya sea de proximidad, a la hora de una llamada o de rotación, podéis ver que funcionan perfectamente. Aquí, como veis, tiene algo de retraso. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, estas son esa serie de cosas que muchas veces no veis en mis vídeos, pero que sí, esto nos demuestra que esta ROM todavía le queda, lo que os decía, bastante desarrollo. Vamos a ver si responde. Bueno, pues parece que nada. Como veis, aquí nos da un forzar cierre, así que que lo sepáis, que a mí en las veces que la he estado utilizando, sobre todo al principio, sobre todo se nota que es una ROM más o menos normalita, tampoco es mala, que digamos, las primeras veces tras instalarla, luego sí es cierto que tarda un par de días en asentarse la ROM. Al igual como le pasa con el rendimiento, pues también le pasa con la batería. Vamos a ver si podemos entrar o si no, lo vamos a dejar. Vale, parece que no se puede entrar. Pero bueno, tampoco significa que porque me haya pasado ahora mismo, pues vaya a pasar siempre. Aquí como podéis ver, las aplicaciones en segundo plano. Y bueno, pasamos al cajón de aplicaciones, donde tenemos los ajustes, ajustes de Google, la aplicación de Apolo, que es una aplicación que la verdad tiene una interfaz de Holo, y es bastante bonita, es un reproductor de música, para los que no lo sepáis. Y bueno, aquí como veis, tenemos unos colores blancos, que son bastante atractivos. Tenemos búsqueda de Google, que también lo tenemos siempre fijo en los escritorios, la calculadora, el calendario, la cámara, que funciona bien la cámara. La verdad es que no he tenido ningún problema a la hora de utilizarla, como podéis ver, la previsualización sí es buena, el autoenfoque, podemos elegir algunas otras opciones, también graba vídeo, y sí que quiero comentaros un detalle de la cámara de fotos, que me he dado cuenta, y que también pasaba con AOSP. Y es que, a la hora de echar una fotografía, la previsualización, de la calidad de la fotografía, es muchísimo peor, es decir, la fotografía a la hora de previsualizarla, se ve mucho peor, que luego como realmente sale. Es decir, si estamos echando sobre todo una foto, en bajas condiciones de luz, os puedo asegurar, que como se ve a la hora de echar la foto, es fatal, pero como se ve a la hora de ver la foto ya echada en la galería, os puedo asegurar que se ve mucho mejor, así que bueno, es un detalle a tener en cuenta. También tenemos correo, descargas, DSP Manager, la galería, que vamos a verla, es la nativa también, y bueno, como veis, la carga tampoco es la más rápida del momento, pero, si bien, pues nos permite ver nuestras fotos, lo que os decía, las aplicaciones en segundo plano. Tenemos Google Talk, grabadora de sonidos, marcación por voz, mensajes, navegador, noticias y tiempo, el Google Play Store, reloj, servicios SIM, superusuario, teléfono y terminal. Bueno, ahora os voy a comentar, ya después de haber visto todas las aplicaciones, pues un poco lo que es mi opinión acerca de esta ROM, sobre todo en el tiempo que la llevo utilizando. A algunas personas les gustará más AOSP, a otras les gustará más CyanogenMod, yo personalmente me gusta más AOSP, porque si bien CyanogenMod se nota que es un poquito más rápida, pues todavía le falta bastante estabilidad, le falta mucho el añadir un kernel nuevo, pero bueno, se nota que es un cambio considerable respecto a la versión anterior, sobre todo porque al principio se nota bastante suave, es al momento de meterle mucha caña a estas ROMs, por ejemplo, instalar todas tus aplicaciones y tenerlas siempre, sobre todo unas cuantas en segundo plano, cuando se nota que esta ROM todavía no es lo más fluida del momento, ni lo mejor del momento. Eso es tal vez una de las diferencias que tiene con AOSP, y es que AOSP sí que aguanta mucho más el hecho de tener muchas aplicaciones en segundo plano, pero por el contrario, bueno, tenemos algunas cosas interesantes, sobre todo en el tema del rendimiento que podemos configurar, por ejemplo, yo recomendaría que estas dos opciones la marcaseis, porque se nota un rendimiento mejor, y que en la gestión de memoria también permitieseis la purga de recursos, y la memoria compartida de KSM. Por lo demás, el procesador yo lo tengo a 245 de frecuencia mínima, para que no se me laguee a la hora de tener bloqueado el teléfono, y desbloquearlo, y de frecuencia máxima 844 MHz, que si bien en los momentos en los que el teléfono lo necesite, pues tiene un extra de potencia por parte del procesador. Así que bueno, eso ha sido básicamente todo en este vídeo. Tampoco quiero comentaros mucho más, porque sí es cierto que no han pasado muchos días después de que haya instalado esta ROM, por tanto todavía le queda por asentarse un poco el tema del rendimiento y el tema de la batería. Pero bueno, que sepáis que ha tenido una mejora notable respecto a la versión primera, pero que todavía le queda bastante camino de desarrollo por delante. Por tanto, en lo que respecta a fluidez, rendimiento y batería, le daría una nota normalita, porque todavía, como os digo, le queda mucho camino y mucho desarrollo por delante, por parte del desarrollador MacLeod. Así que bueno, la nota que le doy del 1 al 10 a esta ROM, es un 6,5 o un 7. No sé exactamente la nota que le di a la versión anterior, pero sí que es ligeramente superior. Así que bueno, eso ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, como siempre, porque ayuda bastante, sobre todo, a seguir adelante en este buen hobby. No olvidéis suscribiros aquí en la parte de abajo, si todavía no lo habéis hecho, para seguir siempre al tanto de las últimas noticias y novedades para vuestro teléfono con Android y sobre todo para vuestro Samsung Galaxy A's. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!